Hola, hoy día vamos a hacer una riquísima papa a la huancaína. Empecemos con los ingredientes. Queso fresco, aceite, más o menos un cuarto de taza, tres ajíes, ojo, sin pepa, galleta, galleta de soda, sal y leche. Sal al gusto, por supuesto. Vamos a empezar con la preparación. En la licuadora ponemos los ajíes, ponemos el aceite, pero eso sí, bien licuado antes de poner el queso. Tiene que estar bien, bien licuadito. De ahí ponemos el queso, el queso fresco, todo el queso. Proseguimos con la leche. Y sal al gusto. Una vez que también esté bien licuado, tenemos que agregarle las galletas. Ponemos, bueno, más o menos al cálculo, las galletas. Una cosa muy importante es la consistencia. Es un poco de acuerdo al gusto de cada uno, pero si te gusta un poquito espeso, agrégale más galletas. Y si no te gusta muy espeso, le puedes agregar más leche. La verdad es que en este caso me faltó un poquito de galletas, así que le estoy agregando un poquito más para que se espese. Bueno, este es el espesor que a mí más o menos me gusta. Ahora vamos a proceder a servir. Pero antes de servir, tienen que acordarse, hay que hacer hervir unas papas, cortarlas en rodajas. Voy sirviendo. Normalmente es un plato que se acompaña con lechuga, huevo y aceituna. En este caso, a falta de algunos ingredientes, solamente lo voy a acompañar con huevo. Pero se le puede poner la lechuga y la aceituna. Prueben, amigos, este plato que de verdad que les va a encantar. Es riquísimo. Gracias.